Por ningún motivo mi bien te he de olvidar Aunque no me sepas querer, yo te he de amar Ahora sufro, no te lo niego, yo fui el culpable Si no vuelves yo no te culpo, tienes razón Por confiar en otros amores, ya te he perdido Por pensar que no me olvidabas, ya te he perdido Sin tu amor, te juro mi bien, he de morir Si no vuelves, sé que sin ti no he de vivir Ahora sufro cuando me acuerdo de aquellas noches Que juraste nunca dejar de ser mi querer Si no vuelves, sé que sin ti no he de vivir No he de vivir Ahora sufro cuando me acuerdo de aquellas noches Que juraste nunca dejar de ser mi querer ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!